¿Qué es la seguridad energética? En este momento que la humanidad está pasando por esta etapa tan difícil del COVID, imagínense que nosotros dependiéramos, como dependemos de la gasolina, que dependiéramos del exterior para la electricidad, o que no tuviéramos una empresa fuerte como es la Comisión Federal de Electricidad, que al Estado le garantiza que va a tener electricidad toda la gente en su casa, en los hospitales, en donde estamos trabajando, en el Internet. Afortunadamente tenemos una empresa del Estado que es la Comisión Federal de Electricidad. También hicimos un balance energético, cómo se produce la electricidad, ese es todo un tema, y ahí es donde entran las energías renovables. Las energías renovables, hay algunas que son intermitentes, y hay otras que son fijas. Una renovable o una energía limpia es la energía nuclear. Esa, tenemos nada más una planta nuclear, trabaja las 24 horas del día continua. Está en perfecto estado, en un mantenimiento de primera, la de Laguna Verde. Tenemos otras energías limpias que son las hidráulicas, las presas, las hidroeléctricas. Entonces también esas pueden ser continuas dependiendo del flujo que tengan las presas o del nivel. Otras que son muy, muy benevolentes, muy renovables, o sea, es una energía muy bonita, es la geotermia, que se utiliza el calor que está en el subsuelo para producir electricidad. Y esas que te menciono pueden ser constantes. ¿Cuáles son intermitentes? Las que dependen del sol, las que dependen del aire, que es mientras está el sol, que hay radiación solar, se produce. Cuando ya no hay sol, no está la radiación solar, tiene que entrar el respaldo de electricidad. ¡Gracias! ¡Gracias!